Con el objetivo de mejorar los espacios educativos a nivel nacional, la Secretaría de Bienestar dio inicio a la entrega de medios de pagos de los comités escolares de administración participativa del programa La Escuela es Nuestra en el municipio de Coatzacoalcos. En total fueron 77 de 120 comités los que recibieron las tarjetas que les permitirá acceder de forma directa al recurso federal y sean los padres de familia quienes decidan en qué invertirán para mejorar la infraestructura de las escuelas en las que estudian sus hijos. Teniendo como sede la unidad deportiva Margarita Maza de Juárez, el delegado de programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recordó que en la región se reciben más de 40 mil millones de pesos en programas sociales, de los cuales una buena cantidad va destinada a la educación mediante las becas Benito Juárez. Y que a diferencia de otros gobiernos, cada vez va a ser más. Pues aquí vamos a cerrar con 650 mil la administración de Andrés Manuel, millones de pesos, 650 mil en programas sociales. No va a ser como antes, que era el año de Hidalgo y que al final no estaban en los focos. Al acompañar al delegado en la entrega de medios de pago, el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, reconoció que la unión de esfuerzos económicos entre el Estado y la Federación han sido claves para la rehabilitación de los planteles educativos. Estoy muy contento de que hayan, además, discutido el día de hoy, este domingo, para tener un evento de entrega de la Escuela Es Nuestra a las instituciones educativas beneficiadas. Y además mucho más contento de que sean fundamentalmente damas las que estén a cargo de los dineros. ¿Quién sabe por qué? Pero siempre es un asunto donde las damas administran con mucho rigor y con mucha responsabilidad los recursos públicos. Ellos van a definir qué obras hacen en sus escuelas y ellos van a definir también a quién contratan y cómo lo contratan y cuándo lo construyan. En fin, se van a hacer cargo completo de la obra. Cabe hacer mención que como parte de la inversión en materia educativa, este año serán incluidas las nuevas matrículas para la coordinación de becas Benito Juárez. Maite Morales, RTD, Más Noticias.